Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol Alolapagol Hey que tal mis cracks, bienvenidos a un nuevo video El jugador israelí que sigue Gareca para llamarlo a la bicolor que puede ser el nuevo Alapadula El mediocampista de 19 años Sebastián Hernández La rompe en su categoría de Lapuel Tel Aviv de Israel Donde juega desde el 2013 Con esto estaría siguiendo los pasos de Gianluca Lapadula Quien representa a la selección peruana Pese a haber pasado su vida en Italia A los 10 años empecé a jugar en Lapuel Tel Aviv Donde estoy jugando hasta hoy Recibí invitación para entrenar con la selección israelí Sub-14 hasta sub-16 Pero en la categoría sub-17 Ya empezaron a jugar partidos oficiales Y me dijeron que no podría jugar porque no tengo pasaporte israelí Y desde ahí jugué solo en Lapuel Tel Aviv Sostuvo el jugador al trome El volante informó que solo tenía pasaporte peruano Por lo que no tendría problema en jugar para la blanquirroja Si en algún momento lo convocan En agosto de este año Hernández hizo oficial su debut en el primer equipo israelí Y aunque normalmente juega con la sub-19 Ya estaría listo para seguir actuando en el cuadro profesional Apoel es uno de los mejores equipos de Israel Y sería una opción de garantía para el Tigre Gareca De cara a las próximas convocatorias Además agregó que prioriza más la defensa que otro aspecto en el juego Soy un tipo de jugador que piensa primero en defensa Buscando recuperar pelotas y cortar pases de los rivales Por eso me siento más cómodo como mediocampista defensivo Indicó el jugador Y muy bien mis cracks ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ya sabes que puedes opinar y comentar aquí abajo En la caja de comentarios Que los estaremos leyendo Y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!